Anta Reuña Todos los chakras alineados Todos los viles están pagados Ya no estoy desesperado Ya hasta creo que te he olvidado Hoy en día pa' estar celebrando Mis amigos también están gozando El bartender me está emborrachando Y tú estás girando Me puse a beber y me dio por buscarte No lo debí hacer Nunca debí textearte Tú me tienes mal Y no hay whisky que alcance Me puse a beber Ya que no pude amarte Oh no, ay Todo se puso de cabezas de control Llamamos un par de amigas Y pedimos más alcohol O le doy a lo que sea sin miedo Se apagena pa' me voy pa'l ruedo Pero medio por acordarme de ti No debí hacerlo yo me lo prometí Te mezclavaste aquí en el alma bien dentro No te olvido por más de que lo intento Hoy en día pa' estar celebrando Mis amigos también están gozando El bartender me está emborrachando Y tú estás girando Me puse a beber Y me dio por buscarte No lo debí hacer Nunca debí textearte Tú me tienes mal Y no hay whisky que alcance Me puse a beber Ya que no pude amarte Oh no, ay Ya que, ya que no Ya que, ya que no Ya que no pude amarte Oh no, ay Ya que, ya que no Ya que, ya que no Ya que no pude amarte Todos los chakras alineados Todos los billetes apagados Ya no estoy desesperado Ya hasta creo que te olvidaba Pero me puse a beber Y medio por buscarte No lo debí hacer Nunca debí textearte Nunca Nunca Tú me tienes mal Y no hay whisky que alcance Me puse a beber Ya que, ya que no 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 Ya que no pude amarte Oh no, ay Ya que, ya que no Ya que, ya que no Ya que, ya que no Ya que no pude amarte Gracias por ver el video.